Y continuamos con más de nuestro espacio. Tenemos ahora en la línea telefónica con nosotros a Pedro Euse, él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela y los saludamos. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Saludos, muchas gracias, Maripilli. Saludos a todos los que nos estén escuchando. Encantada de saludarte. Queríamos conocer detalles del trabajo que ustedes vienen haciendo en relación a los derechos de los trabajadores en nuestro país. Particularmente quería saber, por ejemplo, qué ha sucedido con todas estas protestas que hubo ahora algunas semanas reclamando parte de los compromisos contractuales que el Estado tiene con los trabajadores de la educación y con los trabajadores del sector salud en su conjunto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, te puedo hablar de esto en mi condición de Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Nosotros hemos estado participando activamente en prácticamente todas estas movilizaciones, porque estas movilizaciones han tenido como característica fundamental la unidad de acción. Es decir, diversas organizaciones del movimiento obrero y sindical y gremial, independientemente de quiénes las dirigen, hemos logrado ponernos de acuerdo para salir a la calle a exigirle al Estado venezolano a que restituya derechos que están siendo infringidos. En este caso particular, desde marzo de este año, con la aplicación del llamado instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos, que como ya sabemos, en la sala político-administrativa se negó a admitir dos recursos en unidad alegando que este instructivo no existe, pero sin embargo se está aplicando. Entonces, eso ha llevado a que tengamos que continuar toda la dinámica de acciones en función de ejercer legítima presión hacia el gobierno venezolano y sus diversas instituciones, el Estado venezolano, para que haya una rectificación en ese aspecto, porque es una violación muy grave a los derechos constitucionales, legales, contractuales de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado venezolano, que por cierto, no es solamente, los afectados no son solamente los docentes universitarios, los trabajadores de la educación universitaria, los de la educación básica o de salud, no. Son afectados todos y todos activos y jubilados al servicio de la administración pública y empresas del Estado venezolano, sobre todo en la administración pública. Entonces, esto concierne a todo este universo de trabajadores y trabajadoras que prestan servicio al Estado y a los que no le están calculando sus remuneraciones de acuerdo a las convenciones colectivas, suscritas y aptas convenios, suscritas y homologadas, sino de acuerdo a ese instructivo de la ONAPRE. Ahora, hay que decir que ante el Tribunal Supremo de Justicia todavía hay un recurso que no ha sido decidido. Está en sala constitucional, es un recurso de amparo que fue interpuesto el 13 de mayo y que diversas organizaciones del mundo sindical venezolano se agrieron, nos aguerimos a ese recurso de amparo incluyendo nuestra central sindical, la CUTB y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y numerosas organizaciones del movimiento sindical venezolano. Entonces, como ya se ha anunciado y lo confirmo aquí en esta intervención, para mañana 15 de septiembre, jueves 15 de septiembre, se va a realizar una nueva movilización, una concentración en la esquina de sala hacia el Tribunal Supremo de Justicia y nosotros vamos a participar allí, junto a muchos otros sectores, con la intención de exigirle a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que proceda a tomar una decisión con relación al recurso de amparo que fue interpuesto durante todo este tiempo, desde hace tanto tiempo, y todavía no hay decisión. Lo único que sabemos es que fue designada como ponente la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y, bueno, hasta ahora no ha habido ninguna decisión. Nosotros, como ya se ha venido analizando, consideramos que hasta ahora, hasta ahora, hasta este momento, el Tribunal Supremo de Justicia no ha cumplido su misión de hacer prevalecer el Estado de Derecho en Venezuela, de hacer cumplir la Constitución, de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, no solamente por el hecho de que no fue admitido, no fueron admitidos los recursos de nulidad, sino porque incluso, como ya se dice, se sabe, se sanciona a los recurrentes y se amenaza con penalizarlos por el hecho de tener, de realizar una actuación temeraria y estar supuestamente promoviendo conflictos artificiales en la sociedad. Pues, resulta que quien está promoviendo el conflicto es el gobierno, desde el momento en que lanza, emite ese instructivo de la ONAPRES y de manera continuada están vulnerando derechos de una masa trabajadora que está siendo gravemente afectada por la devaluación de la moneda, por la hiperinflación, por la dolarización de factos. Y entonces, además, viene esta situación. Entonces, hay una situación que configura una indefensión para la clase trabajadora venezolana. Ahora, no son... Ahora, ustedes, en relación a esto, ¿qué crees que suceda? Porque si ya el Tribunal Supremo de Justicia en dos oportunidades diferentes pues ha desechado, no ha afectado los recursos, pues, ¿qué les hace pensar a ustedes que ahora sí lo hará? Y ahora sí se va a pronunciar a favor de los trabajadores, que sería lo lógico. Sí, bueno, nosotros no pensamos que vayan a hacerlo, pero sí sabemos que deberían de hacerlo, que deberían de hacerlo. La Sala Constitucional tiene la oportunidad, la oportunidad de corregir una decisión de la Sala Política Administrativa, pero a través de este recurso de amparo. Porque, puede decir, bueno, ese instructivo existe o no existe, ajá, pero se están vulnerando derechos. Y hay demostraciones de eso, porque, por ejemplo, nosotros cuando nos aguerimos al recurso de amparo, junto a otros dirigentes sindicales y gremiales de Venezuela, nosotros consignamos tablas demostrativas de las desmejoras, graves desmejoras, gravísimas desmejoras, que creo que no hay precedentes en la manera como se está haciendo esto, de forma autoritaria, unilateral, burocrática, destruyendo conquistas históricas. Entonces, nosotros lo demostramos. Ahí está la demostración. La Sala Constitucional, con una simple verificación, se percatará, se puede percatar, esos magistrados y magistradas, de que efectivamente hay una orientación dirigida a no aplicar las convenciones colectivas de trabajo si no es instructivo. Entonces, hay esa oportunidad, hay esa necesidad, hay esa exigencia de la clase trabajadora. Es un momento crucial para el Poder Judicial, para este Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué va a hacer? ¿Va a validar una violación grave, extrema, de derechos constitucionales de la clase trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras del Servicio del Estado? ¿O va a corregir esa situación? Entonces, tiene esa oportunidad. Bueno, de todas maneras, previendo, y como todo va a ser ver, porque ya así lo estamos viendo, todas las demandas que interponen a los trabajadores salen en contra. No se ganan. Ahí no se gana ningún recurso en favor de los trabajadores. Es una cosa muy grave. Entonces, ya nosotros, pues, también estamos previendo fortalecer denuncias que ya se han comenzado a interponer ante la Organización Internacional del Trabajo. Quiero decir que nuestra Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, la QTV, la PUTB, nosotros ya dirigimos un documento a la OIT, a la Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendaciones Internacionales del Trabajo, denunciando que aquí se está violentando de forma muy grave el artículo, el convenio, perdón, el convenio 98 sobre derechos de sindicalización y negociación colectiva. Y si no hay una rectificación, esa denuncia se va a fortalecer y se va a elevar a niveles superiores de esta estructura de la OIT. Y la van, van a apoyar esa denuncia muchas otras organizaciones. Y además continuarán las luchas, continuarán las movilizaciones cada vez más fuertes porque los trabajadores en definitiva tienen que defenderse frente a lo que está sucediendo. Bueno, te agradezco, Pedro, que nos hayas brindado toda esta información importante de hacerle seguimiento a la evolución de esta situación y de estos hechos. Muchas gracias.